¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Siento en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Solo en la mente tu recuerdo viviré Palabras tristes, en mi mente vivirán A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes, en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, en mi mente vivirán Palabras tristes, en mi mente vivirán